TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un miércoles bastante agradable para este frío invierno, ¿no lo cree? A continuación lo invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzaremos con Puerto Natales. Esperamos para mañana que esté nublado y con chubascos de nieve, con una mínima de menos 3 y una máxima de 2 grados. Para Torres del Paine esperamos que esté mañana nublado con chubascos de nieve y agua nieve, con una mínima de menos 3 y una máxima de 1 grado. Con Edelmas podrá obtener el notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo, que puede cancelar hasta en 24 cuotas a través de su boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe, con Edelmas la tecnología está al alcance de todos. Seguimos con el pronóstico del tiempo ahora para porvenir. Esperamos para mañana que esté nublado y chubascos de agua nieve, con una mínima de menos 1 y una máxima de solo 3 grados. Para nuestra ciudad de Punta Arenas esperamos que esté nublado y chubascos de agua nieve, con una mínima de 0 y una máxima de 4 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz. A su servicio, en ventas, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Continuamos ahora con el pronóstico del tiempo para Puerto Williams. Esperamos para mañana que esté con nubosidad parcial, con una mínima de menos 2 y una máxima de 2 grados. La Antártica chilena estará cubierto y con ventisca. Tendrá una mínima de menos 8 y una máxima de menos 5. Visite nuestro showroom de Recasur de Erco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Ahumada, ubicada en Boris 950. Y el Santoral para mañana nos recuerda a Eliana y Mabel. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento un día como hoy, pero en el año 1962, nace el actor estadounidense Tom Cruise. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana los espero en El Tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edilmás, y Orreca Sur. Presentaron El Tiempo. Ahora Edilmás, está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local, en Fañano esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo, lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edilmás, ahora en Fañano, esquina José Nogueira. Te esperamos. Comprar el automóvil de sus sueños es más fácil de lo que imagina, mejor aún si está al alcance de su mano. Confía en nosotros y en nuestro compromiso de entregarle la mejor asesoría y la mejor postventa. Tenemos asesores automotrices especializados para cada marca y contamos con los modelos más cotizados del mercado. Los estamos esperando. Recasur Terco Center, Avenida Principal, Recinto Franco. Nueva Amarok. Automática. Ocho velocidades. Ocho veces más Amarok. Caracol Austral. Tu centro comercial. Hoteles Australis. Hotel Cabo de Hornos. Donde podrás realizar tu fiesta de empresas. Fiestas de 15 años. Un momento especial en tu fiesta de matrimonio. Fiestas de fin de año. Tus eventos en Hotel Cabo de Hornos. Punta Arenas Chile.